Hola amigos, muy buenas tardes. Patricio Jans les habla por acá. Bueno, en esta oportunidad les quiero mostrar un poco el mundo de los turbos. Bueno, para esta pequeña explicación tengo el turbo de una Nissan Terrano Antigua, motor TD27. Y también tengo para mostrar el turbo que usa en este momento una Mitsubishi Delica aproximadamente del año 92 al 94. Obviamente son dos turbos distintos, pero para lo que yo necesito explicar acá va a ser bastante útil la presencia de ambos los dos. Bueno, partiendo por lo básico. El turbo, como bien el nombre lo dice, funciona a través de la turbina que están viendo ahí en pantalla. Que esta turbina, con la impulsión de los mismos gases de escape, se encarga de hacerla girar. Y obteniendo, por supuesto, el aire que nosotros necesitamos en gran cantidad para salir después, posteriormente, hacia la admisión. Estos turbos, por lo general, tienden a fallar, porque tienen una vida útil, cosa que mucha gente no sabe. Son igual que un motor. Tienen mantención, tienen ajustes, tienen chequeos cada cierta cantidad de kilometraje. Y, lo más importante de todo, es de que están fabricados para trabajar con el aceite que el fabricante recomendó usar al motor. O sea, el aceite que circula por el motor es el que se encarga de darle vida a este turbo. Este turbo es alimentado con aceite, obviamente, y también es refrigerado por agua. O sea, es lubricado con el aceite del motor y al mismo tiempo viene con una derivación a las cañerías de agua que circulan por el motor. Que también ingresan y salen como tal, ¿cierto? Para enfriar el componente de lo que es el turbo como tal. ¿Cuáles son las fallas básicas que estos empiezan a generar? Empiezan a expulsar aceite. Es lo primero. No sé si ustedes se pueden dar cuenta, pero este turbo, por ejemplo, hacia el interior, tiene una pequeña muesca de aceite. ¿Cómo yo puedo corroborar que esa turbina está en buen estado? Bueno, lo primero es mirar las aspas. Las aspas no, tienen que tener desgaste. Esta turbina, por lo menos, en cuanto a la turbina como tal, yo digo que está buena. Está en buen estado. A diferencia de la que tengo acá, que ojo, ambos turbos tienen una particularidad, esta turbina yo digo que sí presenta desgaste. Y yo creo que se puede notar porque está picada en las puntas. Ahora, ¿cómo yo puedo revisar si el turbo está bueno o no? Lo principal es revisar el juego radial y el juego axial. ¿Qué quiere decir juego radial y juego axial? El juego axial es el movimiento oscilante que tiene la turbina hacia arriba y hacia abajo. Simplemente me basta con tomar la punta, atrago adelante y tengo que ser capaz de mover la turbina. Si la turbina se mueve mucho, en realidad hay que hacer mantención o cambio de turbo. Pero sí tiene un juego radial o un juego axial que es normal, pero tiene que ser mínimo. En el caso de este turbo, si yo lo voy a mover de la cola para que se note. Está suelto. Yo lo puedo mover, pero... Está suelto. Y yo creo que se escucha el ruido. Y si lo muevo hacia atrás o hacia adelante. No sé si se va a notar ahí en la pantalla, pero... Yo lo estoy moviendo hacia atrás y hacia adelante. Entonces este turbo... Se puede reparar. En el caso de este, como dijimos, las turbinas están gastadas. Pero, aún así, yo muevo. Voy a tratar de acercarlo más. A ver si se puede hacer posible tomarlo con la pantalla, pero... Yo muevo la turbina y tiene muy poquito juego. Y si hago un movimiento... Radial. No tiene movimiento. Entonces yo digo que este turbo, a pesar que las aletas están gastadas. Todavía lo puedo seguir haciendo funcionar. ¿Por qué las aletas están gastadas? Por el mal cambio de filtro de aire. Porque entró una partícula. O porque entraron piedrecillas, polvillos. Algún material corrosivo que sea demasiado consistente. Entonces entró por la turbina y al movimiento que esto gira a tantas revoluciones por minuto que se terminan picando las puntas. Y cuando ya fallan, bueno, además de tirar aceite, cuando la turbina está fallando y cambió, digamos, su movimiento o el radio, porque si ustedes se dan cuenta, esto gira y casi ni se ve. Prácticamente no se puede ver, digamos, cómo la turbina está apegada... hacia la carcasa. Es casi difícil diferenciarlo. Yo lo puedo mover con la mano sin ningún problema, pero si se dan cuenta, es tan milimétrico la diferencia que hay entre la turbina y la carcasa que una piedrecilla o cualquier mugre que pueda ingresar acá inmediatamente hace que la aspa cambie su posición hasta que termina rozando la carcasa y posteriormente empieza a dañar el resto de la aspa hasta que esto empiece a sonar. Cuando uno acelera, silba mucho. Y ahí uno puede decir que simplemente hay problema con la aspa. Así que eso, mis amigos, ojalá que les haya ayudado, que les sirva y cualquier consulta, ustedes ya saben que me pueden ubicar por este medio o por interno. Un abrazo grande.